¡Hola! ¿Qué tal fans del K-Pop? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a estar abriendo una nueva sección en nuestro canal. Y esta sección es un poco dedicada a aprender y entender más sobre la cultura coreana. Al final nosotros somos grandes fans de la música, del K-Pop, de los artistas, de los K-Dramas, pero creo que es importante también empezar a conocer y entender otros aspectos de la cultura. Entonces, este es nuestro primer videoblog, tal cual queremos hacer un videoblog que ustedes nos acompañen porque sabemos que aquí en nuestra ciudad existe un mercado. Bueno, es un supermercado, no es un mercado como tal, un supermercado donde venden comida y artículos coreanos. Y queremos como aprender un poco acerca de uno de los platillos más importantes de Corea, que es el... ¡Kimchi! Aquí pone kimchi que aparezca bonito. Voy a buscar así como brillitos y todo así para ponerlo aquí. Al final esto lo hacemos con la intención de entender y aprender más sobre esta cultura y compartirlo con ustedes para que también vayan entendiendo al mismo tiempo que nosotros sobre esta hermosa cultura. El final del día es un platillo que muchos conocemos porque lo hemos visto en K-Dramas o cosas así, pero pues vamos a aprender un poco más sobre este tema. Así que acompáñenos. ¡Vamos! Quiero hacer una transición. Ya nos estamos preparando para salir. Está un poco lejos de nuestra casa el lugar a donde vamos, así que vamos a hacer como 25 minutos, media hora. ¡Ah! Hay mucha luz. No vean nuestro tiradero. Y para empezar queremos platicarles un poquito lo que hemos estado investigando sobre el kimchi, así que aquí va el primer dato. El kimchi está elaborado con cola asiática. El método de preparación del kimchi es, se agrega en las coles, se le pone chiles, ajo, algunos condimentos que nos sirven para poderlo preparar. Después de que ya se mezclan todos estos ingredientes, se deja fermentando por cierto tiempo y después ya está listo para consumo. Y actualmente hay algunas variables sobre este kimchi. Se le puede agregar rábano, se le puede agregar pepinos y tiene un sabor como ácido y también un poco picante. A mí me encanta. Y el kimchi puede ser un platillo complementario. Que en Corea se le llama panchan. O puede ser un ingrediente para el platillo principal, porque también encontramos sopa de kimchi, guisado de kimchi, arroz de kimchi. Y como les platicábamos, la tiendita a la que vamos está algo lejos de nuestra casa. Así que vamos a ir platicándoles algunos otros datos sobre el kimchi. El origen del kimchi se remonta al inicio de los tres reinados, allá por el año 37 a.C. hasta 7 d.C. Y antiguos textos chinos revelan que Corea del Sur era especialista en el tema de preservación de alimentos. Están expertos en preservar pescado, pasta de soya. Ahí se supone que es el Cerro de la Silla, pero amigos, ayer estuvo lloviendo y hay muchísimas nubes. Pero ese que se ve ahí es el hermoso Cerro de la Silla. También encontramos que el kimchi se empezó a popularizar en el momento en el que el budismo fue encontrando a más personas en Asia. Porque una de las características principales de esta religión o de estas creencias es ser vegetariano. En el 2013 la UNESCO declaró el kimchi como Patrimonio Cultural de la Nación. ¡Ay! ¡Está el Cerro de la Silla! Fue un éxito, pero no solo compramos eso, también compramos leches de banana y otras cositas que al rato les enseñamos. Entonces vamos a la casa de nuevo. Otro dato interesante que vamos a platicarles mientras vamos de regreso a la casa es que Google en el 2017 realizó un doodle. Estos doodles son como animaciones especiales que hacen su página principal relacionado con el kimchi. Bueno, ya llegamos a la casa después de comprar el kimchi. Ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a cocinar un poco de arroz blanco para acompañarlo. Yo quiero también un huevito estrellado. También vamos a hacerte un huevito estrellado. Y mientras nuestro arroz está listo les voy a dar un dato interesante. ¿Sabían que el kimchi se envió al espacio el astronauta Ji So-yeon? Esto para demostrar si las condiciones del espacio podían afectar el sabor del kimchi. Y sabemos que existen muchísimas maneras de comer kimchi, pero de este lado del mundo y en nuestro país lo más fácil de hacer es arroz blanco. A mí me gusta con huevito estrellado y en la parte de arriba le ponemos kimchi. Y aparte de ser un alimento increíblemente delicioso, también es súper nutritivo. Ayuda a limpiar tu intestino, abrir el apetito, está lleno de vitaminas como vitamina A, vitamina C, B1, B2, calcio, proteína. Entonces es un alimento muy, muy bueno. Déjenos en la caja de comentarios si quieren que hagamos más videos como de este estilo. No olviden dejar su like, suscríbanse a nuestro canal, activen la campana de notificaciones y nos vemos para la próxima. Bye. Bye.